Decidí hacer parte del Grupo de Ciudadanos Científicos desde que comenzó la convocatoria. Me llamó la atención y encontré que era una posibilidad de vincularme con compromiso de aporte social por el aire de la ciudad. La nube la miramos todos los días. Miramos la nube física y miramos la nubecita también en diferentes momentos del día para ver cómo está el aire de la ciudad. Vemos la aplicación para conocer cómo está el aire en los lugares donde nosotros estamos porque no necesariamente todo el día estamos en la casa. También aprendimos sobre las variables que más se deben tener en cuenta en nuestra ciudad y finalmente cuáles son esos compromisos o prácticas que debemos tener nosotros como ciudadanos para poder estar vigilantes del aire y evitar también que se deterioren. Como aprendizajes, al tener el dispositivo y hacer ciudadanos científicos, tenemos dos grandes que identificamos como familia. El primero es que somos más sensibles al tema ambiental, a identificar que no es sólo la problemática relacionada con el aire, sino que hay otras situaciones que también vivimos en la ciudad y todo eso lo ha despertado esa nube y esa curiosidad que tenemos de la familia por conocer del tema. Y el segundo gran aprendizaje es que como comunidad podemos contribuir a conocer el aire de nuestra ciudad y a identificar oportunidades para tratar de solucionarlo. Yo decidí ser ciudadano científico por la responsabilidad que implica como ciudadano tener en cuenta la problemática global que tiene nuestro planeta frente a la calidad del aire, frente a la contaminación ambiental. esta responsabilidad pues yo como docente todavía es mucho mayor porque sobre mis hombros recaen toda esta cantidad de personas que pasan por las aulas y que deben ser sensibilizadas ante esta problemática global proponiendo soluciones locales. Precisamente con esas soluciones locales en la institución educativa y gracias a Ruta N, ASEATA, Área Metropolitana pudimos conectar y articular un proyecto de ciudad, un proyecto que se llama Elegimos Vivir, Let's Care the Air in Our City, Cuidemos el aire de nuestra ciudad, la ciudad de Medellín. Este proyecto es bien interesante porque transversaliza tres áreas, lengua castellana, inglés y física y a través de estas tres áreas nosotros podemos sensibilizar a los estudiantes con los niveles y con la medición ambiental que afortunadamente tenemos con el CIATA y además como podemos promover esa sensibilización de los estudiantes frente a la problemática global con soluciones locales. La experiencia con UNV ha sido una experiencia gratificante, pienso que es genial tener la posibilidad desde mi hogar tener la posibilidad de que en CIATA puedan tener un registro de la medición del material particulado, del ozono, saber cuándo hay una precipitación, saber cómo estamos, cuándo se suben los niveles de contaminación, cuándo se bajan los niveles de contaminación. Yo pienso que eso aporta significativamente a toda esta problemática ambiental. Gracias por ver el video.